El Departamento del Tesoro anunció acciones de aseguramiento de bienes contra un ciudadano colombiano identificado como un abastecedor de cocaína de Juan José Esparragosa Moreno Arias El Azul. Uno de los líderes del cártel del Chapo Guzmán. Se trata de Hugo Cuellar Hurtado, que también tiene la ciudadanía mexicana y que se presentaba como un hombre de negocios. El Departamento del Tesoro nombró a otras seis personas más que son familiares de él. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.